Doctor Strange en el multiverso de la locura me ha hecho reflexionar mucho sobre cómo consumimos información. Ya ni siquiera hablo de las películas de superhéroes como tal, sino de noticias, rumores, filtraciones y demás. A ver, con Spider-Man No Way Home se nota bastante que hubo una victoria y es que se cumplió lo de los tres Spidermans. Sin embargo, me preocupa cómo el efecto de lo visto en esa película pueda también malograr cómo se puede llegar a percibir otras futuras cintas del universo cinematográfico de Marvel, en especial con el aspecto del multiverso tan explotado en la actualidad. Entiendo completamente las críticas hacia la película reciente de Sam Raimi y es que, siendo honestos, hay varios detalles que se mejorarían. Me hace pensar en cosas como, por ejemplo, que el nombre del multiverso de la locura sí le queda bastante grande, cosillas como terror en el multiverso o quizá multiverso escarlata quizá pudo haber funcionado mejor. Digo, en general las realidades alternas sí forman parte de la cinta, así que utilizar el multiverse en el nombre no está descabellado. El término locura es quizá lo que llega a deschavetar un poquito las expectativas de lo que se esperaba. Tenemos el dato de Mothculture, el cual es una página de Twitter que se encarga de crear filtraciones para que la gente las distribuya y se genere falsas expectativas. Sin mencionar de dónde saca la información, quién es esta persona en primer lugar y ponerse a pensar incluso si lo que está diciendo tiene algún tipo de sentido. Todos escuchamos, por supuesto, que el Spider-Man de Tobey Maguire se enfrentaría a Wanda e incluso en algún momento podría llegar a perder la batalla hasta ver su muerte. Detalle que sí, habría estado increíble verlo en la película. El problema es que al ser una filtración de una fuente que no tiene ningún sustento ni un historial competente en cuanto a sacar este tipo de información, el que la gente se lo crea o incluso existieran creadores de contenido que se encargaron de difundir esto como si fuera una verdad, me parece muy preocupante. A ver, las filtraciones han sucedido desde siempre. Muchas ocasiones hemos visto fotografías del set que nos muestran parte de lo que podríamos ver en una producción. Y sí, tenemos casos como los de Loki o Spider-Man No Way Home donde todo lo que se filtra resulta ser verdad. Algunas cosas quizá no literalmente, pero otras sin duda lo son. El problema grave llega a ser como, por ejemplo, Daniel RPK que dice que no va a salir Rino en Spider-Man No Way Home y en cambio había fuentes que decían que sí iba a aparecer como parte de los seis siniestros. El problema no creo que sea saber quién tiene razón, sino la incertidumbre. ¿Cómo es posible que antes de que salga la película estemos tan desesperados por saber qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Y lo peor es que vas a ver la película no para disfrutarla, para sorprenderte o incluso encontrar un producto bien hecho, sino que lo que más te preocupa es corroborar que lo que estaba en las filtraciones era cierto. Spider-Man No Way Home en mi opinión no fue una victoria, al contrario, fue un síntoma de lo mal que estamos tratando este tipo de contenido en internet. Y a ver, no me malinterpreten, está bonito ilusionarse, volverse loco con las teorías o incluso alguna filtración. Pero que eso ya se vuelva la base que va a determinar cómo vas a recibir un producto ya se me hace un poco exagerado. Ya que, por ejemplo, aunque no lo digan, Doctor Strange de Multiverso Madness se está convirtiendo en una víctima muy fea de lo que son las expectativas, ya que si bien muchas críticas no se enfocan como tal en que los cameos no fueron los prometidos, sí se están quejando bastante de que, por ejemplo, ciertos personajes no duraron más de dos minutos, porque los trailers aparentaban una cosa o las filtraciones decían otra totalmente distinta. En este sentido, siento que estamos juzgando la película por lo que queríamos que fuera y no por lo que es. Y sí, tiene sus errores y sí, siento que el nombre de locura le queda demasiado grande, pero tampoco siento que sea algo tan exagerado. ¿Entonces deberían desaparecer las filtraciones, las especulaciones y todo eso? Claro que no, sino de qué viviría Evil Emilio. Sigue pareciendo divertido ver este tipo de filtraciones y fotografías, aunque siento que la forma en la que las estamos consumiendo sí debe de cambiar. Además de que los creadores de contenido tienen que bajarle un poquito al cómo expresan este tipo de cosas que salen a la luz, ya que, aunque no quieran aceptarlo, sí están afectando muchísimo el cómo se consumen este tipo de películas. La única forma de corroborar que una filtración es real es el momento en el que ves la película en el cine. Podrás fingir que la puesta es toda un insider, pero ¿y si él se equivoca? Basar toda la credibilidad de tu contenido en un tipo que no conoces se me hace muy extraño. A ver, está gracioso alguna que otra vez teorizar, de vez en cuando es un ejercicio divertido para poner a volar la imaginación, pero hay que aprender a separar entre lo que está en tu cabeza y lo que está dentro de las posibilidades se cumpla. Y a ver, no estoy diciendo que no podamos ver a los X-Men de Fox o al Hulk de Eric Bana o al Daredevil de Ben Affleck. Ya no sucedió en el pasado que se quejaron de que Civil War le quedaba muy grande para un título que adaptaba una enorme guerra en los cómics. Y actualmente esa película es bien recordada y nos dieron el gran evento que necesitábamos cuando Marvel sintió que era necesario y llegó en forma de Infinity War y Endgame. Así que estar esperando que todas las películas que traten de ahora en adelante el tema del multiverso deban ser gigantes eventos donde tengamos un montón de cameos y apariciones estelares, me parece exagerado y nocivo para estas películas porque no estamos siguiendo aquellos que supuestamente están creando el contenido que nosotros queremos ver, sino que Marvel ya está empezando a crear ese fandom que aparentemente siente que sabe más incluso que el propio Kevin Feige y que tienen que entregarnos lo que queremos y esperamos en todo el tiempo. Me recuerda mucho a lo que pasó con Star Wars y su fandom, donde lo que entregaban en las películas no se parecía nada a lo que querían sus fanáticos y eso generó un choque muy interesante. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, yo les diría que moderen sus expectativas. No les digo que las eliminen ni que dejen de teorizar ni especular ni nada, porque es parte del tratamiento, es parte de la diversión, en especial cuando conoces este tipo de historias. Pero tampoco debemos dejar que eso forme todo el criterio, porque si te cumplen con fanservice, a huevo la mejor película de la historia y si no, que se vayan al diablo. Tenemos que seleccionar mejor cuál es la información que consumimos y cómo reaccionamos ante esta. Toma la filtración como lo que es, una filtración. No sientas que eso va a pasar en la película. Puede pasar como lo de Tom Cruise, donde lo intentaron pero la agenda nunca les dio y no grabaron nada, o legítimamente que ni siquiera estuvo considerado en algún punto de la historia. Tomen en cuenta los avances, trailers, entrevistas, eso es importante, pero hasta que vean la película, no hay ninguna necesidad para saber qué es lo que te vas a encontrar. Al final lo que importa son las actuaciones, la dirección, fotografía y demás elementos que, aunque lo quieran ignorar, en Marvel también son importantes. El negocio de las filtraciones se ha vuelto tan lucrativo que hay gente con Patreon soltando información o canales de millones de suscriptores que se dedican a soltar datos para sus espectadores. Por algo existen, por algo lo siguen haciendo y la gente lo sigue consumiendo. Y cada quien es libre de consumir y crear lo que quiera en internet. Lo único que quiero hacer aquí es invitarte a reflexionar si todo este contenido realmente vale la pena y si a ti en serio te está generando algo positivo el hacerte todas estas ideas y expectativas sobre productos de superhéroes. Al final, la última palabra la tienes tú. Esto al final va a seguir existiendo y se hará más grande. La cosa es si vas a colaborar con ello o te vas a detener.